5 datos increíbles del origen de Mario que debes de saber en Nintendo 5. Sabes que más o menos por el año de 1979 la empresa de Nintendo y la empresa King Features Syndicate que era la empresa propietaria de los derechos de la marca de Popeye donde la idea original era simplemente desarrollar un juego de Popeye pero a final de cuentas esta empresa decidió cancelar el proyecto porque pensó que realmente los videojuegos no tenían mucho futuro así que por esta razón Shigeru Miyamoto modificó su idea original y de esta forma nacieron estos personajes tan icónicos como en este caso el gorila originalmente era Pluto la princesa originalmente era Olivia y obviamente Mario originalmente era Popeye y de esta forma nació el videojuego de Donkey Kong de 1981 que marca por cierto la primera aparición del personaje de Mario 4. En cuanto al diseño del personaje de Mario en este caso Miyamoto tan solo tenía un espacio de 16 cuadros por 16 dado que como sabemos en esos tiempos los videojuegos no tenían tantos pixeles por lo cual decidió ponerle una gran nariz y era difícil hacer una boca delgada así que decidió mejor ponerle un bigote y en cuanto al cabello también era difícil representarlo así que decidió mejor ponerle una gorra y de pasos también le hizo un oberón que ayudó a permitir que los brazos de Mario se vieran de un color diferente al resto del cuerpo y de esa forma se pudiera distinguir mucho más fácil y por esto mismo también se explica por qué es tan chaparrito 3. Ahora en cuanto al nombre de Mario Miyamoto tenía la idea de llamar al personaje simplemente como Mr. Video pero realmente una vez que salió el videojuego tan solo se le conocía como John Mann lo que se traduce simplemente como el hombre saltarín por la habilidad que tenía del saltar los barriles 2. Pero esto cambió cuando llegó el videojuego a Norteamérica dado que el vicepresidente ejecutivo de operaciones de Nintendo de América de nombre Don James decidieron nombrar al personaje como Mario y eso fue en honor al propietario del almacén de la empresa llamado Mario Sigel que obviamente tenía un gran parecido al personaje lo que llegó a oídos de Nintendo Japón y le gustó la idea y se quedó el nombre de Mario que de ahí también vino por cierto como dato extra el nombre de Luigi que también se lo sugirieron a Nintendo Japón 1. Sabías que Mario originalmente tampoco era plomero sino más bien era carpintero en este caso en la primera aparición de Donkey Kong fue hasta la salida del videojuego Mario Bros. de 1983 que Mario pasó a ser un plomero por obviamente la ubicación subterránea del juego dado que el videojuego se desarrollaba en el sistema de alcantarillado de Nueva York como ya todos sabemos y fue así que surgió el personaje tan amado y querido de los videojuegos de Mario ¿Y a ti qué te parece Mario? Te digo en los comentarios Gracias por el apoyo Únete a la comunidad Bye